Nuestro capítulo principal, el que nos vamos a enfocar va a ser el capítulo 12 Pero para entrar en contexto vamos a leer desde el capítulo 11 algunos versos En el capítulo 11, verso de 1 al 3, también en el mismo capítulo 11, 21 y 22 y 32 Vamos a leer hermanos, dice Ahora vamos al versículo 21 y 22 de este mismo capítulo Y Marta dijo a Jesús, Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará Versículo 32 María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Vamos a leer el capítulo 12 después Se pueden dar cuenta que al comienzo de la historia de la muerte de Lázaro Juan hace una referencia acerca de lo que iba a pasar en el capítulo 12 Él quería que nos enfoquemos y pongamos nuestro enfoque en María María era parte de una familia de tres Marta, María y Lázaro Marta, María y Lázaro Al parecer los tres eran solteros La primera vez que leemos de esta familia es en Lucas 10 En ese capítulo vemos que María estaba a los pies del Señor Eso no significa que María estaba echada mirando a los pies del Señor Y diciendo, ese Señor no es tan grandioso Esta frase de estar a sus pies tenía un mensaje especial Pablo cuando habla se refiere a que él fue educado a los pies de Gamaliel That meant he was a student of Gamaliel Eso sí, él usando esa misma frase hace referencia a que él estuvo estudiando con Gamaliel He had to work hard Y estuvo preparándose y trabajando duro He had to take notes Y tenía que haber tomado notas He had to answer questions Y responder preguntas Y tenía que estar estudiando muy duro That's what María did Esa referencia también es lo que María hizo con el Señor El Señor fue como su tutora Su tutor, perdón Ella estudió también duro Esto es la razón por la que él apreciaba bastante al Señor Jesús El Señor le ayudó a entender la Biblia, las Escrituras Como ninguno pudo haberle enseñado Cuando llegamos a Juan capítulo 11 Vemos a María que está sufriendo, que está de luto por la muerte de su hermano Eso siempre es un problema que se debe lidiar Pero el problema y el luto que estaba sintiendo María era un poco más allá de esto Ella sintió que el Señor le había fallado Cuando Lázaro se enfermó Las dos hermanas enviaron mensajes al Señor Y esperaban que el Señor viniera Que fuera hacia ellas Estoy seguro de que ellas tenían la seguridad De que el Señor iba a responderle Porque ellas decían Él, tal vez en su mente decían Él curó a tantas otras personas Él seguramente va a curar a alguien a quien ama Como Lázaro Pero el Señor no llegó Luego ellas pensaron Tal vez Él no necesita veneno Él curó personas desde la distancia Tal vez puedes sanar y curar a Lázaro desde la distancia Y esperaban que Lázaro pudiera superar su enfermedad Pero no lo hizo Pero no lo hizo Lázaro murió Y María tomó eso muy, muy personal Ella fue una estudiante de Jesús Pero esto que sucedió Le volvió a ella Fue más duro para ella Que como lo fue para Marta ¿Recuerdan lo que Marta le dijo al Señor? Si Señor, tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Pero sé que aún ahora Dios te dará lo que tú le pidas Esta seguridad de Marta Se ve bastante en estas declaraciones que ella hace Pero lo que María dijo Fue que si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto No dijo nada más Ella estuvo culpando al Señor por lo que había pasado Ella estuvo peleando con una Duchando con una pregunta Que los cristianos Que los cristianos tal vez también luchamos A diferencia de los no cristianos Si Dios nos ama Y tiene el poder para curarnos ¿Por qué no lo hace a veces? ¿Por qué no lo hace a veces? ¿No lo hace? ¿Eso significa que no le importamos? ¿Acaso Él siempre está distante de nuestro sufrimiento? ¿Viendo cómo sufrimos? El Señor en verdad Sí siente y está con nosotros Cuando sufrimos Tres veces vemos cuando el Señor Llora Y siempre fue Cuando Él veía personas Que estaban sufriendo Y esto es parte de ser humano Sufriendo Incluso en la muerte Es parte de lo que Como nosotros hemos sido Creados Pero María no entendía Por qué El Señor no respondió A ese llamado Que le hicieron Cuando el Señor recibió El mensaje de María y Marta Él no fue inmediatamente A sanar a Lázaro Él esperó Aún dos días más Aparentemente Sin hacer nada ¿Por qué el Señor hizo eso? Bueno Hay que ser justos con el Señor Cuando Él llegó Lázaro había estado muerto Por cuatro días Si el Señor hubiera Llegado inmediatamente Cuando recibió el llamado Lázaro igual hubiera estado muerto Por dos días Entonces ¿Por qué el Señor Esperó Cuatro días Después de la muerte De Lázaro Para recién llegar En vez de llegar Al segundo día De la muerte De Lázaro Creo que vamos a descubrir La razón de esto Cuando leamos En Juan capítulo 12 Hay que leer Los primeros siete versículos Juan capítulo 12 Versículo 1 al 7 Dice Seis días antes De la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto Y a quien había resucitado De los muertos Y le hicieron allí Una cena Marta servía Y Lázaro Era uno de los que Estaban sentados A la mesa con él Entonces María tomó Una libra de perfume De nardo puro De mucho precio Y ungió los pies de Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor del perfume Y dijo Uno de sus discípulos Judas Pisario De hijo de Simón El que le había De entregar ¿Por qué no fue Este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres? Pero dijo esto No porque se cuidara De los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía De lo que se echaba En ella Entonces Jesús dijo Déjala Para el día De mi sepultura Ha guardado esto El versículo 7 Es el versículo Más importante De este pasaje Dice Entonces Jesús dijo Déjala Para el día De mi sepultura Ha guardado esto Esta cena Que había pasado En este capítulo Era para celebrar Lo que Jesús Había hecho Era como Una celebración Un sabor A lo que hubiera sido El cielo En ese entonces Lázaro Que había sido Resucitado De los muertos Él también Estaba en esa cena Con el Señor Jesús Marta Estaba usando El don que tenía El don Del servicio De la hospitalidad Y esta vez Lo hizo Y esta vez Lo hizo Sin ninguna Queja Y muchas personas Habían ido A ese lugar A esa fiesta A esa cena A ver a Lázaro Para probar Y comprobar Si es que Él verdaderamente Había resucitado De los muertos Y estaban Sorprendidos Acerca del Señor Jesús Que tenía poder Aún sobre la muerte Dentro de ese Pueblo De ese Bueno De ese lugar Que estaba Tan lleno de gente Alguien entró Muy callado Casi sin ser Percibido Cargando Cargando Llevando algo Con mucho cuidado Esta persona Era María Ella tenía Una caja Sellada La cual Esta caja Contenía Un perfume Muy caro En ese Entonces Hubiera costado Miles de dólares El hecho De que estaba En una Caja Cerrada No se hubiera Podido usar Un poco En una situación Y un poco En otra Y esto No era un perfume Para ponérselo En el cuello Ella tenía Que usarlo Una sola vez Y todo Y lo trajo Para el Señor Rompió La caja Y lo echó Sobre los pies Del Señor Algunas de las personas Que estaban ahí Incluyendo Judas Decían Que era Una Una Terrible Desperdicio De dinero Un terrible Desperdicio De dinero Pero Jesús Era el único Que sabía Acerca del significado De este hecho Y significaba Mucho Para él El Señor Jesús Va A la conversación Que estaban teniendo Estas personas Que criticaban La acción De María Para explicar Algo Que todos Habían No se habían Percatado Vamos al Versículo 7 Entonces Jesús dijo Déjala Para el día De mi sepultura Ha guardado Esto En solo Una oración Jesús Estaba revelando Acerca Algo increíble Que María Había hecho Que Acerca De la Gran Una de las Más Grandes Batallas Que un humano Podría haber Pasado Y que ella Pudo ganar Esa batalla Se dieron Cuenta Acerca Del perfume Que el Señor Había mencionado Que perfume Que tipo de perfume Era Para que era El propósito Del perfume Era para Cuando alguien Hubiera Sido Enterrado En un País Caliente Cuando alguien Muere Su cuerpo Se empieza A descomponer Y rápidamente Empieza A oler Si ustedes Quieren Cubrir Ese Olor Entonces Tú Necesitas Tener Un perfume A la mano Para que Las personas No No huelen Ese olor De Corrupción De Descomposición Entonces Esa es Una de las Primeras Cosas Que el Señor Hace Referencia En este Versículo Y la Segunda Cosa Que el Señor Menciona Es que María Estuvo Guardando Este Perfume Que Justamente Era Para Un Entierro Pero Fue Para El Entierro Del Señor ¿Qué podemos Entender Acerca De Esto Esto Nos Devuelve A Algo Que Había Pasado Antes De La Vida De María Cuando Ella Miró Este Perfume Diciendo Cuando 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 Ella Tuvo Este Perfume Dijo Yo Voy a Guardar Esto Para El Señor Para El Día De Su Entierro Ella Amaba El Señor Y También Sabía Sabía Que El Señor Iba Eventualmente A Morir Entonces Ella Quería Dedicar Este Perfume Al Señor Era Un Símbolo De Su Compromiso Y Dedicación Al Señor En La Cena En Esa Cena Que Hubo En Juan Capítulo 12 Todos Habían Olvidado De Algo Que Hermano De María Recién Había Muerto Ella No Sabía Si Había Muerto Ella No Sabía Que Él Iba A Ser Resucitado Entre Los Muertos Lázaro Era Una De Las Personas Más Cercanas A Él Y Ella No Sabía Que Él Iba A Ser Resucitado Entonces Si Lázaro Estaba Muerto Y María Ya Tenía Este Perfume Y Encima Había Sentido Que El Señor Le Había Fallado Pero Nunca Usó El Perfume Para Lázaro Este Es Nuestro Punto Más Importante María Recordemos Que María Cuando Tuvo El Perfume Seguramente Fue Mucho Antes Y Se Comprometió Y Dedicó El Perfume Al Señor Mucho Antes De Estos Sucesos Pero Piensa En El Momento Que Que Lo Que Pasaba En La Cabeza De María Cuando Lázaro Murió Lázaro Tiene Que Ser Enterrado Y Su Cuerpo Va A Descomponer Eventualmente Marta Era Muy Práctica Podemos Leer En Capítulo Once Que Estaba Preocupada Cerca Del Olor Que Podía Volotar Entonces Creemos Que Cuando Lázaro Murió Inmediatamente Martha Le hubiera Dicho María María Necesitamos Ese Perfume Y María Dijo No Eso Debio Ser Muy Duro Para María Porque Ella Había Sentido Que El Señor La Había Fallado Ella Estaba Siendo Tentada A Sentirse Que El Señor No Era Importante Ella Para El Señor Tal 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 Vez Las Personas Le Dijeron Lo Mismo María No seas Tan Extrema Piensa Acerca De Tu Hermano Pueden Poner A Jesús Antes Que Tu Amado Hermano Amado Hermano Otros Tal Habieran Dicho Pero El Señor Te Falló El Señor No Vino No No Respondió Cuando Ustedes Lo Llamaron A pesar Del Primer Día Que Lázaro Había Muerto María Estaba Luchando Con Esa Batalla Ella Tal Vez Había Recordado Acerca De Esa Compromisa Y Dedicación Que Había Hecho Con El Señor Y Tal Vez Te Había Pensado Que Solo Hizo Esa Promesa Tal Es Por Emoción Pero En Primer Día Ella Mantuvo Su Promesa En El Segundo Día Ya Había Más Presión Tal Vez Marta Le Dijo María María ¿Qué es Lo que Los Vecinos Pensarán ¿Acaso No amas A Lázaro? Pero Despite The Pressures From Inside Her And Outside Y Si 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 Aún Aunque Habían Presiones Interior De María Y También Por Las Personas Que La Rodeaban Ella Se Mantuvo Firme En Su Promesa En Su Comisión En El Tercer Día Ya Estaba Llegando Al Límite Hubiera Sero Ya Muy Tarde Para Hacer Al Y En El Cuarto Día Ya Era Muy Tarde Marta Dijo Para Este Tiempo Ya Va A Un Mal Olor Y María Igual Se Mantuvo Firme Sin Usar Su Perfume En La Celebración Que Tuvieron En La Cena Con Lázaro Vivo El Señor Vio Cómo María Se Cercaba Hacia Él Estaba Cargando Algo Llevando Algo El Corte Fil De El El Corazón Del Señor Se Llenó De Gozo Y Admiración Hacia María María Llegó Al Señor Y Sacó Esa Caja De Perfume Y Dijo Mira Señor No Está Roto No Lo He Usado Y Lo He Mantenido Para Ti No 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 Di Pasos Atrás Con Mi Promesa Aún No Entiendo Por Qué No Viniste En Aquellos Días Pero Igual Lo He Mantenido Para Ti Y Luego Ella Rompió La Caja Para En Los Pies Del Señor Y Para Qué Y Ella Nunca Más Iba A Poder Batallar Con Eso Esa 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 Batalla Él Tenía Que Esperar Hasta Que Sea Muy Tarde Para Usar El Perfume La Llevó Hasta El Límite Para Que María Pueda Salir Victoriosa De Esa Batalla Y Lo Hizo Hay Algo Más Acerca De Lo Que María Hizo ¿Por Qué No Esperó Hasta Que El Señor Muera Hubieron Algunas Mujeres Que Fueron Cuando El Señor Murió Cuando El Señor Había Muerto Pero Perdieron La Oportunidad Porque El Señor Ya Había Resucitado María Sabía Que El Señor Iba Resucitar Ella Había Visto Lo Que El Mismo Había Hecho Con Lázaro Y Él Dijo La Muerte No Va A Poder Retener A Mi Señor No Voy A Esperar Hasta Que Él Muera Voy Usarlo Antes De Que Esto Pase Igual Igualmente Fue Como Para Su Entierro Porque Fue Una Semana Antes De Que Él Muera Pero Fue Ella Fue La Única Persona Capaz De Poder Entregarle Este Tipo De Acción Al Señor Estoy Seguro De Que Muchos Han Escuchado Hasta Hoy Hoy Que Lo Que Ustedes Que Las Personas Que Están Escuchando Este Mensaje Han Luchado Con Batallas Muy Profundas En Su Corazón Cuando Las Cosas Están Yendo Mal En Su Vidas Tal vez Tú Te has Convertido En Cristiano Hace Mucho Tiempo Tú Amas Al Señor Lo Sirves Con Mucha Fe Y Estás Completamente Dedicado A Él Y Tal V Dices Yo Haría Cualquier Cosa Por Él Pero Tal Vez También Las Tragedias Se Han Truncado En Tu Vida Tus Sueños Tal Vez No Se Han Convertido En Realidad Y Tu Vida No Ha Sido La Que Tú Esperabas Y Has Estado Peleando Con Una Lucha En Tu Corazón Acerca De Una Batalla Con La Fidelidad Hacia El Señor Que Tú Tienes Con La Tentación De Perder Cualquier Interés Por Él No De Agostar Tu Fe No De Negar Tu Fe Simplemente Solo No Estar Tan Comprometido Tan Dedicado A Él No Estar Tan Cercano Al Señor Y No Estar Tan Involucrado En Su Servicio Algunos Tal Vez Han Luchado Esta Batalla Y Tal Vez También La Han Ganado Esto Es Algo Muy Precioso Ante Los Ojos De Dios Pero Algunos De Ustedes Tal Vez También Están Desanimados Por La Vida Que Están Viviendo Ahora Tal Vez No Están En Modo Crítico Pero Tal Vez Dentro De Ustedes Están Tristes Por Algunas Cosas Que Están Pasando Y Se Sienten Muy Adoloridos Por Lo Que Está Pasando Si Este Es El Caso En Tu Vida La Batalla Aún No Acaba En Tu Corazón El Hecho De Lo Que Has Escuchado Hoy Muestra Que Aún No Te Deben A Readir Tal Vez No Fueron Dos Días Que Tuviste Que Luchar Si No Han Sido Años Que Has Tenido Que Luchar Con Este Desanim El Señor Esperó Dos Días Más Para María Tal Vez Va A Esperar Años Para Ti Tal Vez Has Sido Derribado Pero No Has Sido Descalificado No Has Sido Tirado Afuera El Señor Entiende La Lucha Que Tú Estás Pasando Dentro Tuyo Y Intercede Y Ora Por Ti Animándote A Que Puedas Pasar Por Cualquier Tipo De Desánimo Cualquier Tipo De Lucha En Tu Corazón Quiere Que Renueves Ese Fuego Que Tienes Por Él El Señor Tal vez Ha Esperado En Tu Vida Y Tal vez Te Preguntas ¿Por Que El Señor No Me Restaura Tal Vez Es Porque No Me Ama Obviamente No Pero Quiere Que Luches Con Esta Batalla Interna Hasta El Final Y Ser Capaz De Decir Al Señor Señor Quiero Y Puedo Ir Hacia Ti A Pasar De Lo Que Tú Has Hecho En Mi Vida Estoy Teniendo Pensamientos Difíciles Luchas Difíciles Pero Ahora Te Entregue Mi Vida Completa A Ti Nunca He Dejado De Creer En Ti Y Así También Va a Haber Un Día En Que Va a Haber Una Gran Fiesta Una Gran Cena En El Cielo Y Va a Ser Para Darle Honra A Nuestro Señor Jesús Y Alrededor De La Mesa Estarán Todos Los Creyentes Que Serán Resucitados De Los Puertos Y Será Grandioso Si Tú Ese Día Podrás Ir Al Señor Y Decirle Señor Aquí Estoy No Me Rentí Tuve Muchas Caídas Pero Me Levanté Y Aquí Estoy No Cualquier Creyente Podrá Ser Capaz De Decir Esto Pero Oro Para Que Todos Los Que Estén Aquí Ese Día Puedan Ser Capaces De Decir Esas Palabras Y También Oro Para Que Señor Obren Sus Corazones Con Su Palabra Gracias Amén 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 Amén